La mucura está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá no puedo con ella La mucura está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa motora de agua ¿Por qué no llamas a Pedro pa' que te ayude a cargarla? Muchacha, si tú no puedes con esa motora de agua ¿Por qué no llamas a Pedro pa' que te ayude a cargarla? Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Muchacha, quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Muchacha, quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella